Hola amigos Joutuberos, soy Pegasus, después de hacer vídeos con teorías, he pensado en una nueva dinámica para hacer vídeos analizando fanfics, en este caso analizaré un fanfic del Rey León y también analizaré fanfics de otras series películas y videojuegos. Vamos a comenzar con el vídeo. El fanfic se llama La vida de Tema Mufasa y Scar Taka, este fanfic fue publicado el 6 de marzo del 2015 hace 3 años, seguro se estarán preguntando quién es Tema, Tema es la hermana de Mufasa y Scar en este fanfic, desde que salió en el mismo ubicado en el foro el legado de Simba hecho por Yael Simba este personaje ha conseguido mucho apoyo e interés pues ha aparecido en los vídeos del árbol genealógico del Rey León a pesar de ser un original característico. Es decir un personaje creado por un fan y para los fans, este no tiene nada relacionado con los libros o las películas, o no se está muy seguro, pues hay imágenes donde creen que salieron los personajes de cómics como en el caso de Mitu pero en este caso no, tal vez si, desde esos vídeos aparecieron comentarios de quién es Tema, este personaje fue creado por Yael Simba pues él es el escritor de dicho fanfic. Se podría destacar que Tema de acuerdo con su imagen es igualita a Vita Mifasa. En dicho fanfic nos cuentan la vida de Tema con sus hermanos Mufasa y Taka, desde su día que nace, su presentación, a Adi conoce a Kusimu el padre de Sirake y Eryatema, según la historia lo pintan como un león asesino, pues eso es lo que dijo Moato en dicho fanfic. Ella conoce y se enamora de Afua, ojo este no es el Afua de los libros el mejor amigo de Copa ya que ese tiene la misma edad que su amigo, por lo tanto no podría existir en esta línea de tiempo. Aquí también hay una historia donde Siray Escar quien su nombre anterior estaca ellos se conocen desde niños, también hay otras historias donde ellos se conocen desde niños, este fanfic tiene 6 capítulos, pero es muy poco lo que escribe, pues no se sabe que vida vivió Tema al ser adulta aunque en dicha imagen se la vea así. Se desconoce si hay más historias acerca de Tema, como ya les dije ella aparece en los vídeos del árbol genealógico del rey león. Eso técnicamente es todo lo que dice en la historia, si te gustaría leerla os dejaré un enlace en la descripción del vídeo. Por favor pueden aportar que fanfic quieren que analice en el próximo vídeo. Bueno eso es todo espero que os haya gustado el vídeo, si queréis ver más vídeos como este dale like, compártelo con tus amigos en todas las redes sociales, suscríbete y dale click a la campanita, estoy seguro que aquí encontrarás más, mucho más en este canal, tengan muchas pesadillas con mis cartas de caricatura y nos vemos en el siguiente vídeo.